¿Cómo se sienten? ¿Cómo la están pasando? De mi país hoy los niños entonan una canción y demuestran con cariño su talento. ¡Su talento! Así regresamos para continuar con los detalles de la fiesta infantil artística que tiene la televisión venezolana y se llama Talento de Corazón, temporada 2019. Puedes votar una vez que culmine el programa. Sin trampa, ¿ok? Cuando culmine el programa, puedes comenzar a votar. Demos la bienvenida al corazón de Venezuela, a la tierra guariqueña. Bienvenido, el Estado Huarico. Y vamos a ver de quién se trata. Hola, mi nombre es Mariana García, tengo nueve años de edad. Vengo en representación del Estado Huarico. Me gusta tocar el cuatro y el arpa. Me gusta cantar y bailar joropo. Me siento muy feliz y orgullosa de estar en Talento de Corazón. ¡Esos aplausos! ¡Esos aplausos que contagian y viajamos ese vuelo imaginario que nos da la música, que nos da la cultura, que nos da el saber de los pueblos. Y llegamos a esta representante del Estado Huarico. ¿De qué parte del Estado Huarico vienes? San Jerónimo de Guayabal. ¡De Guayabal! La tierra de la miel y la esperanza. San Jerónimo de Guayabal. Parte del sur del Estado Huarico. Allí se abraza la tierra guariqueña, en esa vena vital que tiene con el Puente María Nieves, sobre el río Apure, con el Estado Apure. Y ese vestido tan bonito, ¿quién te lo hizo? Mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Osmari García. Señora Osmari, felicitaciones. Miren, pero miren esta belleza. Miren esta belleza de tricolor, contraste blanco, las estrellas. ¿Y qué vas a cantar, Mariana? Un pajarillo que se llama Llanera de Pura Cepa. Autor, mi tía Dennis García. Le doy un saludo a toda mi familia. Bien, Mariana. ¿Y qué le vamos a decir así con esa alegría a los músicos? Guayabal es mi pueblito, que vengo a representar. Y en talento de corazón, yo me vine a destacar. ¡Arpa Maestro! Un saludo a los jurados. ¿Dónde está mi gente de Caraca? Llanera de Pura Cepa Dónde nacen los copreros, donde pita el taro bravo. Y amanzan cuatro cerreros. Bequera y soy más criollita que un rincón del cirujero. Y una saga de enlazar. Y un cuatro serenateros. Acompañando en el arco un canto de cucaracheros. El trinarte para un lata, celebrar más de los cerros. La sabana está clarita, se divisa desde lejos. En un rebaño he ganado, con un maus de cachelero. Una novilla encerada, que limpieza los cerreros. Qué bonita es mi llanura, la tierra que tanto quiero. Yo soy su gran defensora, porque así me considero. Mi verso se lo dedico, reciban lo que les dejo. Demostrándoles mi casa en este encuentro, Jané. ¡Una bulla, una bulla! Mariana, estás emocionada. Muy emocionada. Muy emocionada, Mariana. ¿Tú querías venir a cantar por aquí? Sí, desde hace mucho tiempo. ¿Querías llegar a cantar por aquí? Cuando vi el programa, le dije a mi mamá, mami, yo quiero ir para ese programa, que es tan bello. Ok, bueno, aquí están tus sueños hechos realidad. Mira cómo ha venido este público a aplaudirte. Así está aplaudiendo a todos los niños de Venezuela, que participan en Talentos de Corazón. Vamos a escuchar la opinión que nos dice el señor Reynareil Armas. Mariana, pusiste al público de pie. Lo único que me queda por decirte es que con ese tricolor que te adorna, con esa voz y con esa escena, definitivamente eres llanera de pura cepa. Gracias. Gracias, Rey. Mariana, usted se ha hecho acreedora a este pequeño, si se quiere, modesto y muy significativo caballero para que usted reciba este dulce, este caramelo, ¿ok? Gracias. Recibelo, mi amor, para que te endulces ahí en tu pueblo guayabal la boca. A mí se me entrecorta también el alma verte como estás de emocionada. Gracias, Mariana. El aplauso. Gracias a todo el público. La primera participante del Estado Huarico. Vamos a ver de quién se trata el siguiente participante. La piel de mi niña huele a caramelo y al mango dulcito que se da en mi pueblo. La piel de mi niña huele a caramelo, la piel de mi niña, es mi propia piel, solo que es la mía. Mi nombre es Diego Figuera. Tengo 10 años de edad y represento a mi lindo Estado Huarico. Me quito el sombrero y digo con mucho orgullo que viva la música llanera. Me gusta tocar el cuatro, jugar fútbol y tocar maracas. Estoy aquí en Talento de Corazón porque vine a demostrar mi talento gracias al apoyo de mi madre, Marisa Aguilera, y el apoyo de mi padre, Arlen Figuera. Caballero, amigo mío, bienvenido el representante del Estado Huarico. Muchas gracias, Pancho. Diego, ¿de qué parte del Estado Huarico vienes? Chaguarama, Huarico, Huarico, Huarico. Es que ese trío de palabras, ¿cómo salpica la esencia cultural tanto en un escenario como en una tarde de coleo? Vamos a saludar a tu tierra, Chaguaramera. Está como antesala a Valle de la Pascua en el camino que conduce. ¿Me regalas un segundito? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Quiero enviar un saludo especialmente a mi familia del Delta Macuro. Especialmente a mi abuela Rosel Hustado, Laura Figuera y a Betty Olmedo. Los quiero mucho. Igualmente a toda mi gente de Chaguarama que me está apoyando desde Tevez. Con un fuerte abrazo, les digo que los quiero mucho. Gracias, Diego. Bueno, te ha vuelto todo un artista en su pueblo de Chaguarama. ¿Qué vas a cantar? Yo les vengo a cantar una canción titulada El Llanero Vispao. Letra y música, mi profesor de música, Antonio Córdoba. Ajá, ¿y cómo le vamos a decir a los señores músicos? Yo vengo de Chaguaramas. La llanura fue mi escuela. Que vive el Estado Huarico, corazón de Venezuela. Arpa Maestro. ¡Gracias! 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 Mi niñita, Mariana, ahora Diego, de verdad que esta confusión de emociones, porque yo quería en lo personal servir de presentador de este programa donde participara mi tierra huariqueña. Diego, vamos a ver qué te recomienda el señor Carlos Vicente Torrialba. Bueno, imagínate para mí que soy huariqueño, soy de Camaguan. estar con estamos cerca con Diego que justamente Chaguarama es la tierra del galerón y de un instrumento que se ha perdido que es la guitarra sabanera quiero decir que ya la guitarra sabanera todavía se oye bastante se tiene que seguir oyendo y tenemos que seguir impulsándola cantas muy bello mides muy bien llegas a la nota tienes escena lo que tienes que seguir soñando y aquí te estamos apoyando en tu sueño Diego por eso el avispado Diego por eso el avispado ¿y esto de quién es? yo creo que es el mío ah bueno suyo pues Diego felicitaciones bien merecido de esta manera distinguidos amigos Guarico está presente con nosotros vamos a ver seguidamente de quién se trata el próximo participante ya venimos vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete!